La visita de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner a Nueva York dejó como saldo el planteo ante la Asamblea de Naciones Unidas de la necesidad de obtener resultados concretos en la implementación del diálogo con Gran Bretaña por las Islas Malvinas, el inicio de negociaciones para que los acusados iraníes comparezcan en la causa AMIA ante la justicia, y el reconocimiento de Palestina como Estado miembro de ese organismo multilateral. También hubo anuncios de inversiones de Exxon, AE y Apache por 1.150 millones de dólares en la República Argentina. La mandataria emprendió anoche el retorno a Buenos Aires, donde hoy retomará sus actividades oficiales.